Las posturas que se manifestaban ya al caer esta noche frente al municipio, recordamos que el lunes habrá otra marcha hacia el mediodía, pero entre lo que ha dispuesto la provincia de Buenos Aires, una norma que en realidad ya tenía varios años, y lo que se va a aplicar está la justicia de falta, por eso fuimos a consultarla. Ahora sí va a ser exigible, por su condición de obligatorio, el uso de los chalecos. Que si vamos a hacer memoria, ustedes recordarán que esto tampoco es nuevo, porque la cuestión de los chalecos, más o menos, trató de imponerse hace dos años atrás, con muy poco éxito, por las razones que... Con un desintido de ella, no solamente con poco éxito desde el barro. Sí, pero era un marco distinto, Miguel, era un marco distinto, porque en aquel entonces se trataba de un agregado al decreto reglamentario de la ley de tránsito, y ahora estamos hablando de un marco de seguridad pública. El chaleco es para ambos, pero exigible con penalización el acompañante. El casco es para ambos, pero la exigibilidad de la identificación está apuntada al acompañante, con un modelo material que quizá ustedes ya lo escucharon por allí, hay dos bandas reflectarias, con el número y letras de la patente en el medio de ambas bandas, incluso esto tiene una extensión y un ancho determinado, que está en la reglamentación, que por supuesto no lo tengo presente en este momento, y esto se convierte en punitivo. Para quien no lo porte, además de la sanción contravencional, también se prevé el secuestro del motovehículo. ¿Y es obligatorio para las personas que trabajan en motocicleta o para todos los que circulan en motocicleta? Todas las personas que circulan en motovehículo. La infracción a este decreto, es decir, la conducta que consista en la omisión o deliberadamente la inconducta de no portar el chaleco reglamentario, está considerado como una falta grave. Y las faltas graves, para que la gente lo entienda claramente, algo que ya la gente conoce, una falta grave sería, por ejemplo, asimilable al monto de la multa por una alcoholemia positiva. Estamos hablando, para el que no es reincidente, para el primer ISO, de 3.000 y poco hacia arriba. ¿Y a partir de cuándo se multa? Esto va a empezar la semana que viene, con toda seguridad. Pero de cualquier manera, un periodo de tiempo que no está previsto en la comunicación del decreto, pero tampoco dice que de no ponerse en práctica la punición en las próximas 48 horas, esto será pasible de un castigo mayor, de una sanción mayor, como tampoco lo dice el decreto, me parece atinado y de sentido común darle a la gente un plazo de tiempo para la información, para que se pueda comprar esos alminículos y en todo caso para que disipe dudas.